seguramente ya por el título del vídeo saben qué carro vinimos a grabar hoy y seguramente están más emocionados que yo aunque yo la verdad estoy muy emocionado y bueno acá lo tenemos el ferrari que en su momento fue el número 80 que llegó a colombia tiene una placa conmemorativa bueno una detalla y conmemorativo bien bonito y nada mi nombre es federico estos pizza y vamos a conocer el ferrari f8 spider el último de 8 turbo de la marca hablar de un ferrari siempre es hablar de una obra de arte y una obra de ingeniería los italianos en este carro realmente se fajaron y la versión coupe la versión tributo rinde tributo valga la redundancia a todos los v8 de motor central trasero de la marca acá lo primero en la parte estética es que tenemos estas luces que son bastante agresivas y muy pero muy bonitas tenemos acá esta entrada de aire donde incluso podemos meter la mano esto va a refrigerar la parte de las llantas la parte de los frenos acá tenemos el tema de los radiadores 2 uno a cada lado y acá en el centro tenemos algo que se inspiraron en el 488 vista y es el less duck como se pueden dar cuenta acá tenemos una pequeña abertura que es lo que va a hacer es un efecto alerón para pegar mucho más el frente al suelo cuando vamos a altas velocidades realmente este carro tiene muchos detalles estéticos bien interesantes esta línea de acá también es inspirada un poco en las 488 gt3 de carreras y todo esto con el fin de generar la mayor carga aerodinámica y generar si los mejores tiempos en pista como ya sabemos un ferrari es un traje hecho a la medida y acá se le puede configurar desde los emblemas hasta el color bueno absolutamente todo tenemos acá sus rines de estrella de 20 pulgadas en acabado negro brillante y que atrás tenemos unos frenos carbono cerámicos obviamente de serie de seis pistones en color amarillo que todos los detalles de este carro son amarillos y le quedan la verdad espectacular dato interesante es que este es el único ferrari moderno que viene en carrocería bitono quiere decir que la parte baja es del color del carro la parte alta la parte del techo viene en color negro y también es el único ferrari acá en colombia en este color blanco servinho o bianco servinho que realmente es así como se llama todos los demás son el bianco aus más tradicional de la marca emblemas de escudería ferrari tenemos y espejos pues la verdad muy normales y otra parte muy bonita es la parte de atrás hablar del f8 tributo en este caso el f8 spider es hablar de muchos detalles en honor a todos esos motores v8 lo primero es que bueno acá tenemos el motor ahorita lo vamos a ver y los segundos que acá tenemos estos stops que son dobles en este caso tenemos dos tiras led en forma de círculo y esto hace honor a toda esa línea de modelos con motor central trasero de ocho cilindros que salieron de maranello f42 88 308 348 360 incluso hasta el 430 tenían estos stops dobles ya 458 488 si venían únicamente con una tira redonda viendo lo de costado lo primero es que este alerón es bastante sutil se le puede llamar así pero acá en esta parte si tenemos en todo esto tenemos una entrada de aire que la podemos ver acá y esto lo que le da es más carga aerodinámica a la parte trasera sin necesidad de poner un alerón muy grande acá si nos damos cuenta realmente la silueta del carro es muy sutil muy elegante y acá se ve la ligera cola de pato y bueno acá tenemos el corazón de la bestia que lastimosamente y afortunadamente al tiempo en los spider no se ve mucho pero se alcanza a ver ahí al fondo tenemos las cabezas de cilindros rojas acá también tenemos esta parte roja y en la versión tributo si tenemos un detalle que en lo personal me gusta y me encanta mucho y es el tema que en el vidrio tenemos las tres aberturas para refrigerar el tema del motor para sacar todo ese aire caliente que hace honor al ferrari f40 que es mi carro favorito del mundo mundial pero bueno acá no lo tenemos y acá ya cada quien verá si lo quiere o si no lo quiere bueno este carro por dentro es espectacular en todo sentido y esta configuración aún más porque tiene todos los extras acá en carbono y aparte tiene estas sillas en el acabado de itona con la parte central amarilla que realmente se ven espectaculares y creo que no se podría elegir una mejor configuración que la tenemos acá que la que tenemos acá perdón volante fibra de carbono levas en fibra de carbono el tacómetro amarillo que realmente blanco y amarillo siempre va bien y con la línea azul realmente se ve muy bien acá en esta parte podemos controlar la pantalla a la izquierda en esta parte de la pantalla de la derecha y un dato curioso es que en este carro no tenemos apple carplay pero pues ferrari nos incluye navegación nativa de ellos no sé qué tan buena será ahorita miraremos pero pues ahí tenemos en el volante tenemos todo el control de absolutamente todo de encender el motor acá tenemos el famoso manetino con cinco posiciones modo web modo sport que es el modo confort en este carro acá no tenemos nada más tranqui modo race el city off y el es ese off que ahí sí nos deja los 720 caballos de fuerza y 770 newton metro a control 100 por ciento de nosotros vamos a encenderlo porque este carro suena una cosa loca sonido es brutal realmente acá aire acondicionado doble zona realmente el control mejoró mucho respecto al 488 respecto al 458 es mucho más no sé cómo llamarlo mucho más estético acá si lo encendemos vamos a tener esta pequeña pantalla acá en esta parte está bastante bien y un dato curioso es que acá tenemos el control del lift sensores de parqueo y la cámara de reversa que para eso nos tocará poner el carro en reversa y la vamos a ver acá en esta parte de la pantalla de la derecha otro detalle bien interesante es que tenemos acá equipada la pantalla del copiloto que es totalmente táctil acá podemos ver el tema de brújula podemos ver acá en el performance que es la opción más interesante ver todas las revoluciones del carro la marcha en la que estamos la velocidad y en la parte derecha las fuerzas g arriba obviamente en la inscripción f8 spider y un dato curioso es que tenemos todos los vents de aire acondicionado en fibra de carbón un carro realmente muy muy bonito la consola central acá tenemos el botón de reversa el botón de poner la caja en automático y el ps que sería un power start o un launch control para poder exprimir esos que se esa potencia de ese motor v8 al máximo direccionales o intermitentes los elevavidrios y acá tenemos toda la parte de la ventana trasera que es esta que tenemos acá y acá para descapotar o capotar el techo emblemas ferraris por todo lado y acá un pequeño espacio para dejar alguna que otra cosita y si tenemos acá al fondo dos portavasos que realmente son como para unas latas de red bull y ya de ese tamaño lo que transmite este ferrari f8 spider realmente es algo que no se los puedo escribir tan fácil en palabras es un carro que es muy brilloso es un carro que genera muchas emociones que te invita a manejarlo eso sí si lo pones en modo race o en los modos donde desactiva los controles se vuelve un carro que necesita manos expertas para poderlo llevar muy rápido en el modo wet en el modo sport si es un poco más tranquilo pero si lo aceleras a fondo realmente saca esos 720 caballos a relucir y es algo que impacta así sea desde el asiento del copiloto realmente impacta bastante te ponen los pelos de punta te pone la adrenalina al 100 y realmente la experiencia es algo de otro mundo vale mucho mucho la pena lo que cuesta este carro y si su competencia también está muy fuerte maclaren 720 tenemos quizá un porsche gt2 gt3 pero lo que genera este carro las sensaciones de no sólo el manejo sino lo que conlleva tener un ferrari y lo que conlleva poder comprar un ferrari es algo indescriptible y bueno ya estoy así hiper mega nervioso emocionado de este carro porque realmente es un carro que necesita muchas manos para llevarlo bien pero hablemos acá de el espacio de baúl como se pueden dar cuenta para el carro que es es bastante grande son aproximadamente 60 litros donde lo primero es que acá tenemos el huequito del es dat y acá tenemos espacio para la pijama o para una pequeña maleta acá tenemos maléticas de la marca donde viene el kit de reparación de pinchazos donde vienen los manuales y acá tenemos la placa de especificaciones exactas de este carro si uno lo quiere básico o sea no sé color rosa corsa con interior negro y ya aquí va a aparecer este carro como tiene tantas cositas todas esas aparecen acá y es una placa hecha exclusiva y específicamente para el carro pues para cada uno de los carros y está como se pueden dar cuenta está bastante llena y es que realmente el carro es hermoso es divino y quiero uno las emociones de un ferrari creo que sólo las puede dar un ferrari y este f8 es algo absurdo es en lo más brilloso en lo más rápido en lo más espectacular que me puede subir nunca y llegó la parte triste decirles que este carro es el último v8 turbo de la marca ya el reemplazo es el 296 que viene v6 biturbo también pero híbrido los motores de 8 cilindros en ferrari quizá ya estén llegando a su fin y nada mi nombre es federico esto es pitstop y nos vemos en una próxima bye